El régimen de Daniel Ortega ordenó la expulsión de Nicaragua a tres monjas de la congregación de las hermanas dominicas de la Anunciata, quienes dirigían el asilo de ancianos López Carazo y el colegio Susana López Carazo en la ciudad de Rivas. Las religiosas expulsadas son Rosario Blanco, administradora de la fundación López Carazo a cargo del asilo de ancianos, e Isabel Blanco, ambas de nacionalidad costarricense. Además, la hermana Teresa, quien es originaria de El Salvador y actualmente se encuentra muy mal de salud. Fuentes cercanas a la diócesis de Granada señalaron que este martes las autoridades del régimen dieron a las monjas un plazo de 72 horas para salir del país, por lo que está previsto que este miércoles abandonen el territorio nacional por la frontera de Peñas Blancas. La dictadura también confiscó el monasterio de las monjas trapenses ubicado en San Pedro de Lóvago, en Chontales, y se lo entregó al Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria, INTA, informaron las religiosas, quienes salieron de Nicaragua en febrero pasado. Las religiosas presentaron ante el Ministerio de Gobernación el cierre voluntario de su monasterio el 1 de marzo y dispusieron el traspaso de todos sus bienes a la diócesis de Juigalpa, a cargo del obispo Marcial Guzmán. Pero el 3 de marzo, autoridades del régimen le informaron verbalmente al jerarca católico que ya no podía ingresar a estas instalaciones. Esta confiscación se suma a las más de 150 propiedades que la dictadura de Ortega ha tomado en los últimos años, según reveló el reportaje de Confidencial La Nicaragua Confiscada, la nueva ola de robos de propiedades. Lea los detalles completos en Confidencial.digital. La Semana Santa dejó en Nicaragua un saldo de al menos 53 personas muertas por diferentes hechos de violencia, ahogadas y en accidentes de tráfico, según datos oficiales. De las 53 víctimas mortales, 29 fueron por ahogamiento, 15 por accidentes de tránsito y 9 por homicidios. La cifra de ahogamientos fue mayor en un 52% a la de 2022, cuando se registraron 19 personas ahogadas, precisó el Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Atención a Desastres, SINAPRED. El cineasta nicaragüense Gabriel Serra está nominado para la 44 edición de los premios Sport Emmy de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Televisión por la serie Buenos Rivales, que estrenó en noviembre del 2022. Serra, quien es originario de Managua, fue nominado en 2015 a los premios Oscar de la Academia de Hollywood por su cortometraje documental La Parca. En Buenos Rivales, Serra muestra el ascenso de la selección de fútbol masculina de Estados Unidos y su rivalidad con la selección mexicana. Además, revela las distintas capas políticas, sociales y deportivas que existen entre ambos equipos. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo, seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.